Mañana vamos a estar junto con otros gremios y organizaciones sociales manifestándonos frente a la legislatura por distintos ejes, la situación del boleto en la provincia de Mendoza se empieza a sentir, sobre todo en los estudiantes, la situación de las tarifas que estamos padeciendo los trabajadores y las trabajadoras, el ajuste en general, la cuestión previsional que empieza a tener después de lo de hoy en la Cámara de Diputados empieza a hacer ruido sobre esta cuestión de la eliminación de la moratoria y la punta del iceberg de empezar a discutir el sistema previsional en la Argentina con lo que ya conocemos, de empezar a ajustar en la edad, de empezar a ajustar en los montos, de empezar a ajustar en el sistema previsional argentino, así que son parte de los ejes que nos convocan a encontrarnos mañana en la legislatura frente al inicio de las sesiones ordinarias en la provincia de Mendoza estaremos junto con otros sindicatos y organizaciones sociales y haremos el acto que hacemos habitualmente en el marco de esta provincia que le encanta vallarnos la legislatura y llevarnos lo más lejos posible. Gracias.